Se recrudece la guerra entre Elena Tablada y Javier Hungría, a la espera de que se celebre su juicio de divorcio y cuando se acaba de cumplir un año de su separación, no dejan de salir informaciones sobre la expareja, la última que la diseñadora habría contratado a un detective privado para seguir a su exmarido por cuestiones económicas, un detective sobre el que Javier Hungría tenía conocimiento, como confirmaba hace solo unos días, y sobre el que Elena no ha querido pronunciarse a su llegada a Madrid, tras disfrutar de varias semanas de vacaciones en Miami con sus hijas Ela y Camila, revelando que este viaje le ha servido para desconectar de todo, ha afirmado que está bien. Juntas y en calma y en paz. Como tiene que ser. Claro que sí. Sin embargo, sí ha querido matizar las palabras de su madre, Elena Tablada, que hace una semana reconoció decepcionada que Hungría ha cambiado y no se esperaba que fuese así. ¡Gracias! ¡Gracias!